Hola a todos, bienvenidos a Confenalco Contigo TV. Hoy desde este hermoso lugar a menos de una hora de Medellín y en donde la naturaleza y la tranquilidad son los protagonistas. El Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama en el Carmen de Iboral es el lugar ideal no solo para compartir con la familia y amigos, sino también para eventos y encuentros empresariales. Desde aquí los invito a ver los titulares. Con turismo social, más familias felices. Nueva sede educativa en el Oriente Antioqueño. 5 tips para fomentar el cuidado del medio ambiente con tus hijos. Cerca de 14 mil afiliados de nuestra caja que devengan menos de 4 salarios mínimos, tienen la oportunidad de disfrutar con sus familias y sin costo alguno, noches de alojamiento en los hoteles Confenalco y días de sol en nuestros parques. Todo gracias al programa de turismo social. Veamos. Por medio de la ejecutiva de cuenta de Confenalcom, nos dio la oportunidad de ser beneficiarios por medio a todos los empleados y a nuestras familias, dándonos este beneficio de descansar y aprovechar un día para compartir. Primordial compartir con la familia, conocer y realizar cosas que jamás habíamos hecho, como montar en bote, también conocer las maripositas, poder tener un momento agradable, que nos atendieran de la mejor manera, un cuarto muy rico, una cama deliciosa y un servicio espectacular. La emoción de venir acá era poder conocer por primera vez este hotel, es un hotel que nos brinda la oportunidad de compartir, de tener un espacio único, de tener espacio con la naturaleza, es un mundo mágico. El hotel me pareció maravilloso, desde el primer momento que llegamos nos dieron una bienvenida maravillosa, en este caso nos brindaron una habitación muy cómoda, pude compartir con mis hijos, con mi esposo, una forma romántica, adicional poder compartir con mis compañeros, puesto que vinimos por medio de la empresa, varias familias favorecidas. Confenalcom, quiero agradecerte la oportunidad única, irrepetible, de compartir con mi familia en un lugar muy agradable. Les agradezco el turismo social y espero que se pueda compartir con muchas familias más. Y esta es una muy buena noticia para la comunidad del Oriente Antioqueño. Este mes comenzó a funcionar la nueva sede educativa de Confenalco en Río Negro, cerca de 1.400 metros cuadrados para fortalecer los programas educativos de la caja en la región. En el cuarto piso del Centro Comercial San Francisco del municipio de Río Negro, se encuentra esta sede que cuenta con 18 aulas en donde la caja reforzará sus programas educativos y cursos cortos. Aquí consolidaremos el gran centro de idiomas de la caja para el oriente. Nuestra sede educativa, Un Sueño Hecho Realidad, en el corazón de Río Negro, abre sus puertas a toda la comunidad del oriente antioqueño para que participen nuestros programas de formación, cursos cortos, bilingüismo, en 18 aulas totalmente dotadas en ambientes llenos de tecnología, innovadores, acogedores, la mejor oferta académica que la caja de compensación tiene para ofrecerle a la región. Les extiendo una invitación a los afiliados y a toda la comunidad en general para que se acerquen y conozcan la nueva sede educativa de Confenalco, así como también todos los cursos que Confenalco ofrece, por ejemplo, en inglés. Estamos esperando por ti, así que ven y practicen y aprendan inglés. A propósito del Foro Internacional de Educación Inicial que realiza este mes nuestra caja en Medellín y Turbo y que tiene como temática central la educación inicial, estrategia para afrontar la crisis ambiental, hoy les comparto cinco tips para que pongas en práctica con tus hijos, sobrinos o familiares menores de edad sobre el cuidado del medio ambiente. Compártelos y ayuda a tu casa. La tierra. Veamos. Tip 1. Conversemos en la cotidianidad del hogar sobre nuestro comportamiento con el planeta. Enseñémosle a nuestros hijos a reciclar. Tip 2. Visitemos lugares que nos permitan contemplar la naturaleza, sus colores, olores, sabores, sonidos y texturas. Tip 3. Elijamos conscientemente y con responsabilidad los alimentos que vamos a consumir, buscando nuestra salud familiar, la economía y el cuidado del medio ambiente. Tip 4. La ropa, los juguetes y otros objetos que ya no usemos en el hogar pueden servirle a otros niños. Establezcamos la ruta para donarlos y aportarle a la felicidad de otras familias. Tip 5. Demosle más vida al planeta. Enseñémosle a nuestros niños a plantar árboles. Y se aproxima una nueva semana de receso escolar. Una gran oportunidad para compartir con tus hijos en nuestros parques y hoteles Confenalco. Este mes, prográmate con la agenda de Confenalco Contigo TV. Consulta por nuestros hoteles y parques para que disfrutes días divertidos, felices y en familia. Diversión, naturaleza, aventura y mucha felicidad te ofrece Confenalco en sus sedes. Reserva ahora mismo. Aprovecha y viaja al Mar de los Siete Colores con nuestro outlet a San Andrés. Compra desde 1.411.000 pesos por persona en acomodación triple. Disfruta en la Hostería de los Farallones, una obra de teatro familiar abierta al público desde las 4 de la tarde. El 18 de octubre, la noche será blanca al ritmo tropical con el homenaje que rendiremos a la cubana Celia Cruz. Fortalece tu relación. Asiste el 25 de octubre al encuentro de parejas, armonizando la vida de pareja en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Visita este mes la exposición Xerezada en el Parque Ecoturístico El Salado, abierta al público hasta el 1 de noviembre de 2019. Inscríbete en nuestros cursos navideños. Cursos de decoración y gastronomía te esperan en la sede educativa Confenalco. Consulta tarifas y fechas de cursos en www.confenalcoantioquia.com. El 25 de octubre viajaremos en el tiempo con un evento dedicado a los clásicos de reggaetón en el Parque Club Confenalco Guayabán. El ingreso tendrá un valor de 10 mil pesos. Somos la Caja Lía de las Regiones y muy pronto estaremos más cerca de ti. Visita nuestras sedes y conoce más de nuestros programas y servicios. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!